En la sala comercial más pequeña del mundo que se encuentra en el Kinépolis de Madrid tuvo lugar el visionado especial de la película Jack el Cazagigantes. Muchos de nuestros famosos han querido darse cita en este acto y acudieron con los más pequeños de la familia. Durante el acto todos ellos se sintieron como gigantes, pues el microcine cuenta con ocho butacas y una altura de metro y medio. Entre los famosos que se dieron cita cabe destacar la presencia de Pablo Carbonell, la actriz Fedra Llorente, que estuvo con su marido Miguel Morales y su hija. El actor Jaime Olivas y Manu Vaqueiro, la presentadora Alicia Sinovilla, Mónica Martín, exnuda de La Infanta Pilar y quien ya se encuentra muy recuperada de su ruptura matrimonial. El actor Pablo Chapella, protagonista de la serie de televisión La que se avecina, Miguel Diosdado, Joana Cobo, Antonio Pagudo, Ruth Gabriel, la cantante inocente, el piloto Gélez Nieto, el publicista Jesús Cabanas, ex marido de la cantante Marta Sánchez, que ahora se encuentra en tierras mexicanas, la modelo de Raquel Rodríguez, Cristina Pedroche, Raquel Sánchez Silva y jugadores de baloncesto como Carvajosa y Fernando Romay se dieron cita en este visionado de la cinta del director Brian Singer.